Música Oh no 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 Yo quiero llegar Que nadie había llegado Quiero contemplar Quiero que sea así, tú cerca de mí, yo cerca de ti, amor, yo quiero llegar, quiero contemplar, Quiero que sea así, tú cerca de mí, yo cerca de ti, amor, yo quiero llegar, Si digo te amo, más allá de un pecado muy grande, Y en lo profundo, es que sin ti, dejo todo al destino, que Dios ilumine el camino, Para poder recordar, todo lo que viví contigo, el tiempo sigue pasando, yo te sigo cantando, Que si es sin ti, no puedo vivir, te lo estoy confesando, Contigo quiero estar, sin ti, no puedo pensar, y lo siento, Me desconcentro, con los manos de un macho en ti, Aquí, 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 la vida no es viral, Y por eso yo siento, lo que necesito de un cuerpo, Ven, volar, esa sensación, que te hace, la sensación más fatal, De ti no puedo escapar, y aunque puedo, no, no quiero, no, Tengo atrás y prefiero luchar por lo nuestro, no, no, No te alejes más, por favor, el tiempo se pasa, se pasa, Se siente fría la casa, Vamos, no, 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 no te alejes más, por favor, No juegues más conmigo, Yo quiero estar contigo, que estés conmigo, yo quiero llegar, Quiero contemplar, quiero que sea así, tú cerca de mí, yo cerca de ti, yo quiero llegar, quiero contemplar, quiero que sea así, tú cerca de mí. Yo cerca de ti. Gracias. 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 Gracias.